¡Hola Claudia! Bienvenida a este jueves, ya te extrañábamos y muchísimo. Yo también los extrañaba mucho Lupis, pero ya estoy aquí de nuevo, chingando. Todo el mundo pregunte y pregunte por ti. Yo no quise dar la noticia hasta que tú la pusiste en Twitter y eso vi la manita de Bruno. Cuéntanos cómo estuvo aquello. Cuenta. Fíjate Lupis que se adelantó el bebé bastante. Entonces, nació por cesárea, obviamente, pero ya cuando lo llevaron al cunero, presentó algún problema de sus pulmoncitos. Y entonces no ha salido del hospital. Ya mi nuera salió, entonces es una situación así de, ¡ay! Yo nunca lo había vivido, pero el bebé está en el hospital, pero está bien. Siempre estoy atenta. Bueno, estuve ahí mucho tiempo, muchos días, pero ya me vine a mi pueblo y va cada día mejor Bruno. Y ya está haciendo hasta mala reputación en el hospital. Porque, fíjate que como es prematuro, él piensa que está todavía en el vientre de su mamá, entonces toma unas posturas que cuando las enfermeras lo ponen, él los cambia y cuando lo cambien de postura, se enoja y llora. Sacó el carácter de la mamá y sacó el carácter del papá. ¡Qué bueno! Hace muy bien. Oye, se está conectando ya con nosotros Luis Magaña para este jueves, que también, por supuesto, lo extrañamos mucho. Nos hicieron favor de estar con nosotros Norma Cris, que es una actriz encantadora, maravillosa, que la vamos a invitar ahora que estén ustedes. Y estuvo Marta Carrillo con nosotros el lunes y, claro, por supuesto, todo el mundo preguntando por ustedes dos. Luisillo, nomás que estés conectado. ¡Hola! Ya para platicar. ¡Hola! ¿Cómo están? Pues bien, aquí disfrutando, disfrutando de la temperatura de la Ciudad de México. O sea, qué cosa. Esta nochecita está fría, ¿eh? Ha estado frío. Fíjate que estamos unos climas rarísimos en la Ciudad de México. De repente un solesazo hace calor de día y luego de noche te congelas. Sí, uno te... Pero así es el otoño en la Ciudad de México, por lo menos. A mí me tocó... Me tocó los días que estuve por ahí. Ah, ¿estuviste en la Ciudad? Ah, bueno, pues entonces ya le sabes, mi Clau. No, ¿qué le sé? Me tuve que regresar. Yo no sé cómo no ser todos los que viven ahí, carajo. Oye, pero ¿sabes a mí qué se me hace? Que forma parte del complot. Todo esto es un complot. O sea, la vacuna, el rebrote de COVID que no es rebrote, el clima. No vaya siendo que tenía razón, Pati, Navidad, caray. Oye, pero aparte yo ¿sabes qué presiento? Que a mí se me hace que hasta lo del tsunami es un complot. Sí, 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 sí. El amenaza de tsunami de Alaska también es un complot porque todos están en su contra. Porque, por supuesto, como es el salvador, es el transformador del mundo, pues todos lo complotean. Oye, lo que sí fue cierto para entrar en materia, que es lo que el otro día me dijeron, oye, lo que a nosotros nos gusta es el chismecito, pues órale, vamos. Ahí les va. Y las historias, que quede claro. Fue lo de la boda de Armando Torrea, que se casó en Mexicali y que 300 invitados se contagiaron 100 y luego dijeron, no es cierto, ni éramos 300 ni se contagiaron tantos, lo cual yo le creo. Yo no creo que hayan sido ni tantos ni se hayan contagiado todos, precisamente en la boda. Pero sí habíamos quedado que no había reuniones de más de seis personas y pues como que una boda así, como no sé, ¿cómo lo vieron ustedes? Yo vi las imágenes, Luis, y la verdad yo conté, no, no tan poquitos, tampoco conté 300, pero sí se ve mucha gente y la neta es que las reuniones se supone que no pueden ser de más de 50. Exactamente. Aparte yo también pienso que, o sea, desde cualquier punto de vista, hacer una fiesta en una temporada como esta, con todo respeto y cariño, aunque sea un festejo de amor, es una irresponsabilidad. O sea, no importa si es un bautizo, si es un cumpleaños, si es, o sea, es una fiesta. Implica un conglomerado de gente en un lugar desconocido, con gente cuya procedencia no puedes garantizar, porque su mamada del termómetro, el tapete sanitizante, el gel y la chingada. Ajá, y si saliste, y si saliste asintomático, ya se cargó el payaso a todos los que bailaron junto a ti, así de, eh, eh, sí, la novia, a la bio, y a la chingada, un pinche brinco de saliva y te cargó el payaso. O te agarran en la víbora de la mar y ya te embarró el vestido de COVID. O sea, ¿me entiendes? Es una fiesta, no puedes controlar a tanta gente. Y además, vamos a suponer que no seas asintomático, los que apenas traen el virus, que todavía no se manifiesta, porque lo puedes traer días antes, estás contagioso, o sea, yo no sé. Se me hace, está muy bonito que se quieran casar y todo, pero ¿cuál era la urgencia? ¿O qué necesidad? O sea, puedes, o cásate, pero pues pon la fiesta para abril o mayo, no sé. La tenían para principio de año y la cambiaron para octubre pensando que para octubre ya todo se había acabado. Y estamos en las mismas. Exacto. Es que además también yo pienso que ha sido un bajar la guardia, que tiene mucho que ver con la desesperación financiera, el encierro, la angustia sentimental, y obviamente pues todos queríamos salir corriendo, pero hay quienes no pudimos dejar de salir nunca. O sea, y de todos modos seguimos con el mismo riesgo y hemos tratado de salvarnos y eso, pero bueno, el miedo es el mismo. Digo, les platico que en la empresa de televisión donde yo estoy trabajando hay un periódico, una radiodifusora y una televisora, y nos hacen pruebas de COVID todos los lunes. O sea, y todos estamos en el mismo pinche riesgo diario y con los huevos en la garganta del terror, porque, o sea, el lunes pasado salió positivo Barcelata y salieron positivos cinco camarógrafos del foro en el que yo trabajo y dos de maquillaje y dos de montaje. O sea, cualquiera de estos días nos va a tocar y no perdamos de vista que es una pandemia, pero yo porque soy un pinche muerto de hambre y tengo que salir a trabajar diario, hay quien puede no hacerlo o trata de evitarlo. O que tiene la ventaja de poder trabajar en casa aunque no sea millonario. Ahora, por eso que tú estás diciendo, pues ya sucedió también el sale el sol. Se salió positivo a Luz María Cetina. Y todos espantados. Entonces, por supuesto, mandaron a su casa Joana Vega Viestro que está embarazada, pero además esto coincide, aquí sí les tocó un mal timing, porque coincide con la salida de Roberto Carlos que era una pieza clave, o sea, de verdad clave porque le daba una frescura y una, hacía diferente el matutino, bueno, pues se les ocurrió que ya no iba a estar. Y entonces ahora, Carlos Arenas de vacaciones, entonces tuvieron que llamar a Irán Hurtado de Noticias, que la otra ya lo estaba yo viendo, y yo dije, ay mira, trajeron a Johnny Petardo. ¿Se acuerdan de ese personaje de Andrés Bustamante? Sí, sí, sí. Y yo dije, eso es Johnny Petardo, ¿qué cosa chistosa? Ah, no, yo pregunté, me dije, no, no es ir a Hurtado de Noticias. Ah, no, pues lo hace muy bien, lo hace muy bien. O sea, totalmente, pero es lo que pasa, yo creo que bajaron un poco la guardia, y los programas están ya teniendo contagios. No, y bueno, o sea, si te pones a ver en todas las televisoras, se están pasando cosas similares, y yo creo que uno simplemente debe cumplir con el protocolo de cuidarse lo más que puedas. Pero ayer me lo decía sabiamente, don Ignacio López Tarso por teléfono, me decía, a ver mijito, esto es una pandemia. Eventualmente, tarde o temprano, le va a pasar a todo el mundo. Solo que hay quienes corremos mucho más riesgo, y esa es la razón por la que yo estoy encerrado y no voy a salir. Voy a hacer unas funciones streaming porque me estoy volviendo loco en el encierro, ya me acabé los libros. Como el pobrecito. Y voy a hacer un par de funciones streaming, pero les va a pasar a todos. A mi hijo, a los hijos de tu familia, a todo mundo va a terminar por sucederle. Solamente tenemos que pedirle a Dios que sea de la manera menos riesgosa y que podamos tener la responsabilidad de enterarnos a tiempo para no poner en riesgo a más gente. Pero eso es todo. Sin afán alguno, de verdad, con toda paz, sin afán alguno de hablar de política, porque no lo vamos a hacer. Es pandemia y sí le va a dar a todo el mundo. La diferencia es cómo te van a atender. Exacto. El problema es en dónde te dé. Porque si te da en un lugar en donde el sistema de salud pública es impecable, como el de Finlandia, como el de Noruega, como el de Canadá, pues está bien, si está en precios accesibles, si hay suficientes ventiladores, si los médicos están preparados, si están protegidos. Bueno, está bien. El problema es como tú dices, a todos nos va a dar, pero hay que ver qué tan fuerte, qué tanta es la carga viral y cómo te van a atender. Porque pues igual, a lo mejor si tú eres un comunistoide, que es muy válido, pues te vas al sanatorio español. Es lo lógico, ¿no? Oh, ándate, ándate. No era que quisiera hablar de política, pero... No es que uno quiera, pero te la ponen en oferta. Pero fíjate que además también, a nivel de nuestro negocio, del entretenimiento, es tremendamente fuerte ver las opciones de riesgo financiero en los que incurren los empresarios valientes que ya abrieron los teatros. Yo acabo de ir a hacer un reportaje el fin de semana pasado. Fui a dos teatros. Fui al Telmex, que está ahí en Cuauhtémoc y Chapultepec. Y fui al de Tina Galindo, al Insurgentes. ¡Qué barbaridad! La inversión que han tenido que hacer es millonaria contra los gastos que puedan incurrir también de nómina y de renta y de servicios y todo, contra lo que les está entrando del 30% de taquilla. O sea, yo verdaderamente los veo heroicos. O sea, tuvieron que comprar unos arcos sanitizantes que son los mismos que sé cuánto cuestan porque yo los tuve que comprar para la fábrica de mi papá. ¡Es una mamada! O sea, y ya olvídate lo que cueste el aparato. Lo que cuesta meterle los líquidos con los que sanitizan a la gente todos los días. Más los guantes, más las caretas, más los cubrebocas, más los protectores. O sea, obviamente, humilde en la fábrica de mi papá que no se compara con un teatro Insurgentes, ¿no? Pues ya tuvimos que dar de baja a no sé cuántos empleados. Ahora imagínate lo que le está costando a Tina Galindo, al señor Rubén, Lara, a Alejandro Gou. O sea, neta, les tengo una admiración profunda. Yo creo que si Superman pierde la capa le va a caer a Tina Galindo y se va a poner a volar por el teatro Insurgentes en las inmediaciones. Es heroico lo que están haciendo. Porque además hay que tomar en cuenta también las pruebas de COVID semanales a toda la producción y el elenco. O sea, no, 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 no. Que no son baratas. Que no son baratas. Me puse a hacer cuentas y es, o sea, lo están haciendo porque verdaderamente su amor al teatro es infinito. Es cierto. Las pruebas COVID en todas las producciones bueno, yo lo sé por una película que por ahí se un gasto millonario por lo que están diciendo de cómo las tienen que estar practicando con la continuidad que tiene que ser no, nomás no les cuento. Queda una millonada. Y todo esto para preguntarles ¿usted cree que el señor Torrado en su goda en Mexicali puso los pinches arcos que cuestan 250 mil pesos cada pinche arco más el mantenimiento? No, pues ¿cómo? Yo creo que no. O sea, y no andaban con el arco atrás de la novia, ¿no? O sea, ¿cómo van a poner esos arcos de 250 mil si no me acuerdo en 50? Claro, claro. Exacto. ¿Para qué? Oye, a propósito de Armando Torrea, fíjate cómo voy a hilar esto, ¿eh? A propósito de Armando Torrea, resulta que parece que Mariana Torres va a ser protagonista de Fuego Ardiente. Ellos fueron novios alguna vez, aunque ya hizo su vida, pero resulta que Mariana Torres al parecer va a ser una de las protagonistas de Carlos Moreno en Fuego Ardiente junto con Juan Carlos Ferro. Yo lo publiqué ayer en el gráfico y nadie me confirmó ni me desmintió, así que pues vamos a esperar a ver si es cierto. Pero bueno. Les cuento que yo me enteré, porque por supuesto, no dejo de hacer mis besitas exploraditas a San Ángel y ayer tuve que ir a grabar un programa de Jaitovich, padrísimo, de verdad, pues cómo lo disfruté, una calidad de producción, una maravilla. Verdaderamente, les agradecí tanto perder mi tarde de seis horas ahí para salir a hacer un sketch con un par de payasos, pero bueno, es trabajo y es dinero, lo fui a hacer ni pedo. Pero aproveché mis seis horas ahí de encierro en los camerinos para investigar cómo estaba el pedo. Bueno, les cuento dos cosas. Una, en la máscara, terror en la pista, porque creo que hay rebrote. Dos, ahí les encargo. A Juan Osorio, es probable que no le den foro para que todo lo haga en la ocasión y les faciliten un poco más la logística y sea menos el peligro de contagio. Y para las pruebas de Carlos Moreno, ¿quiénes creen que fueron a hacer pruebas de mujeres y de hombres? ¿Quién? ¿Quiénes creen? Ok. Yo me agacho que estoy escribiendo. No, está bien. De mujeres estuvo Mariana, efectivamente, que creo que ella ya ganó. No sé si es la protagonista o una de las dos antagonistas, porque son dos antagonistas, pero también estaba otra vez Ariadne Díaz. Otra vez Bárbara Mori. Estaba Eduardo Santamarina. Estaba ¿cómo se llama? Esta mujercita hermosa, bellísima, que hizo novela el año antepasado. Ay, Dios. Bárbara Mori. ¿Eh? Bárbara Mori estaba haciendo pruebas. Ah, caray. Pero para la antagonista, según entiendo. Ok. Estaba ¿cómo se llama? El guapo este que salió con que acaba de terminar la novela de Giselle. Este argentino. O sea, que acaba de terminar la que está ¿cuál novela? ¿Cuna de lobos? No, no, no. La del imperio de mentira. ¿La extaurita? Exacto. Sí, pero es que esa ya la terminaron de grabar. Entonces, este es argentino, guapo. Bueno, no importa. Estaba Blanca Guerra, estaba Erika Buenfil, estaba este Carmen Salinas. O sea, grandes personalidades en las pruebas. Yo creo que lo que estaban haciendo son las famosas combinaciones de familia, a ver cómo se ve uno con el otro y el otro con alguno. Y bueno, pues ahí se va a poner bueno porque Carlitos, según se trae una super historia, ¿no? Es que es una historia original. Nos dijo Marta Carrillo el lunes, nos platicó que es una historia original después de que hace mucho tiempo que no les permitía, permitían a ella y a Cristi hacer un original o lo cual está bueno. Ay, me da mucho gusto. Sí, la verdad es que es bueno. Oye, y a propósito de Juan Osorio, ahorita que decías, pues ya dio sus protagonistas que son Mane de la Parra y otra chava que se llama, es una súper conocida, deja ver cómo se llama. Ah, sí, la que estaba en la novela de Lucero Suárez. Eva Sedeño. Eva Sedeño. Súper conocida. Pero, ¿saben cuál es la razón de que esté sucediendo esto o no? ¿Qué? No. Pues, se las voy a tener que platicar. Maldito y poderoso sendero don dinero. O sea, a partir de que quitaron las exclusividades a muchos artistas, a todos los que les llaman, les hacen unos presupuestos interminables y ahora ya les dicen, habla con mi manager. Para que el manager negocie con la dirección de talento. Entonces, la razón por la que Ariadne no aceptó es por eso, por dinero. Pepe Ron no aceptó porque ya está súper visto y quiere hacer una serie en Netflix y le están ofreciendo una buena lana. Entonces, a todos los que les... Oye, Luisinho, además José Ron lo acabo de ver, diciendo, como diciendo, qué maravilla es no tener exclusividad ni nada, porque uno se puede negar a hacer lo que no le gusta. Y ahorita es lo que dice Luis, ahorita están pidiendo las perlas de la Virgen. Claro. Y aparte yo también, yo no sé ustedes cómo lo perciban, ¿no? Pero a mí me parece que, o sea, tienen toda la razón del mundo. Así de, a ver, me tenías, no me usaste, me quitas la exclusividad y ahora quieres que regrese a trabajar por menos de lo que me pagabas cuando me tenías. Pues no. Es que mira, yo creo que son las dos cosas. Porque muchas veces había muchos actores, y ustedes lo saben, muchos actores y muchas personas que pasaban mucho tiempo sin hacer nada, nada, cobrando una muy buena lana. Y había exclusividades mucho, muy altas. Y con la amenaza de, pues me voy a ir a otro lado. Y de repente les dijeron, pues órale, vete. ¿Cuántos hemos visto, hagan la cuenta, que tampoco digo que sean cientos, pero cuántos hemos visto pasar a otras televisoras? Y no ha sucedido nada. Y, 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 por ejemplo, a ver, por ejemplo, el programa de Adal Ramones, que le estaba comentando a Clau, que me dije, que este que acaba de salir en Azteca, que se llamaba Don't, no lo hagas, aquí el público amoroso me habían dicho, oye, ¿por qué no le echas un ojo al programa de Adal? Y ahí voy yo a echarle el programa, y ya lo habían quitado, así, lo estaban descolgando cuando yo llegué. ¡Qué bueno que, qué bueno! ¡Ya no los alcancé! ¡Ya no llegué! Iban a hacer 16 programas y creo que fueron 15 minutos, o sea, nada, nada. Ese es uno de los casos, Adal es bueno, ¿eh? Adal es muy bueno. Te pasó como el que se le hizo tarde en la parrillada, ¿no? O sea, cuando llegué ya no estaba ni el carbón. O sea, ya se había ido todo el mundo, o sea, ya ni el humito. No, pero sabes que sí es un asunto de dinero, sí es un asunto de dinero, y sobre todo, además, oferta-demanda. Antes las posibilidades para hacer ficción eran poquitas. Ahora ya, o sea, nada menos ayer, estaba yo platicando con Mariana Torre, hubo seis castings para Warner, para Fox, para Sony, para Netflix, para Amazon y el de Televisa. ¡Seis castings! Entonces, obviamente, ya no tienen necesidad los actores como en otro momento de decir, bueno, pues ya me la chingo por tres pesos, aquí, o sea, ¿sobre quién voy? Ya no. O sea, ya pueden ser veces otras cosas. Siempre va a haber una cosa que hace la gran diferencia, y ustedes estarán de acuerdo. Y si no, me da... No, estarán de acuerdo. Pero, claro que cada público es muy distinto, y trabajar en las estrellas, aunque aquí me escriban que nadie en México ve las estrellas, eso es mentira, o sea... Eso no es cierto. Es un canal de costumbre que tiene la mayor audiencia abierta, que no cuesta, y que se vea en el lugar más recóndito. Por eso era de que, pues, si van a poner la educación en televisión, pues pónganla en Canal 2 para que se eduque todo el pueblo. Pero bueno, es el canal que se ve en todos lados, con cable, sin cable, como quieras. Totalmente. Igual que Canal 7 también tiene un gran alcance. Entonces, trabajar en el 2, pues sí es un plus. Ahora, por lana, o por escoger otro tipo de público, pues claro, las plataformas a Amazon y demás. Netflix, todo lo demás. Así es, un piso. Oiga, pero ¿saben también qué les iba a decir? O sea, lo que decían de Juan Osorio, de Eva Cedeño y Mane de la Parra, neta, hashtag ya ni la chingan. O sea, ¿eso qué? O sea, Mane de la Parra, con todo cariño y respeto, a mí me parece que es muy simpático. Él a mí me cae muy bien. No canta tan mal, pero como actor que siga actuando. O sea, de verdad, como actor que siga cantando. No, 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 no. Mira, lo de Mane de la Parra, que le hace de chiquito y de hijo de Vicky Rufo, en la telenovela esta que acaban de repetir. Corona de lágrimas. Lo hizo muy bien, y te voy a decir por qué, y se lo comenté a Vicky. Le digo, qué bruto, cómo se nota cuando un artista de la talla de Vicky Rufo ayuda a alguien con la actuación porque es real. Y lo hizo muy bien. Claro, claro. Sí, pero ¿aquí de quién se va a agarrar? De Eva Cedeño. No, ¿quién sabe? O sea... No, no, no. ¿Saben quién está ahí? ¿Saben quién está en la novela? Diana Bracho. Ah, bueno. O sea, bueno. Ojalá le toquen todas las escenas con Diana Bracho. Y ojalá Diana vaya con la paciencia. Porque se crecen al castigo. Claro. Y ojalá Diana vaya con la paciencia, ¿no? O sea, sí, con la bandera del CEA. Claro. Oye, y hablando de este horario que le ha funcionado muy bien a Televisa, pues iba a regresar y ya lo habían anunciado. Nacho Sada iba a regresar feliz. Y a mí me daba muchísimo gusto porque es un horario que Ignacio Sada, Nacho Sada el productor, domina muy bien. El de las 4.30. Y qué padre. Ya no vamos a tener a Rafa Hueva, pero sí vamos a tener a Nacho Sada con una buena novela. Y que ya le quitaron fecha de estreno. ¿Qué? ¿Por? Pues eso me dijeron ayer. ¿Pero qué hizo mal? Si ya tenían toda la preproducción lista. Yo no sé si estén muy contentos con el resultado que han tenido las repeticiones. Pero pues tampoco era que fuera a escribir la obra original de Stephen Spielberg, o sea, de Stephen King nueva o algo. Y no tendrá que ver con el rumor de que les cayó COVID en el elenco cuando iban a comenzar, que cuando estaban en las lecturas. Puede ser. En el... Eso es lo que rumoran, ¿eh? O sea, digo, no lo puedo garantizar porque yo ni estuve ahí, ni los conozco, ni son mis primos, ¿no? Pero hicieron unas lecturas de montaje que hacen siempre trabajo de escritorio antes de arrancar. Y Nacho es muy de esos, de preparar muy bien de sus historias. Entonces, pudiera ser que sea verdad que dijeron que les cayó COVID en las lecturas. Entonces, a lo mejor por eso se detuvieron. Pero si se la están cancelando, no, por favor. Oye, está padre eso de que me cayó COVID en las lecturas. Estoy aquí leyendo. Ay, pero espérate, me cayó un COVID. Sí, estaba yo en mis lecturas y ching, que me cayó un COVID. Quítate, quítate, quítate COVID. Quítate que te aviento el COVID. Oye, pero es que qué horror. O sea, ayer estábamos riéndonos con Susana Zabaleta, que ahora ya nuestro saludo entre los cuates, así cuando nos hablamos, es COVID te va. O sea, ya dejamos de decirnos cómo te va. Ya nos decimos COVID te va. Ya valió, ya valió. Oye, ¿y qué dice Susana Zabaleta de tanto recorte? Porque esto ya parece papel picado como estos que usan en las ofrendas. Fíjate que estaba muy divertida ayer. O sea, en realidad estábamos platicando de puras pentejadas. O sea, era un Zoom entre cuatro amigos, ella y aquí su charro cantor. Y entonces, Susana nos estaba platicando que su vida se transformó a las madrugadas. Susana normalmente es bastante más matutina que vespertina, pero Elisabeta, que es su hija, que está estudiando en Londres a actuación, se la regresó a México y no la ha vuelto a mandar a Londres de regreso porque tiene mucho miedo del rebrote que hay en Europa. entonces la niña está haciendo la universidad por lo pronto todo este semestre ya se lo chingo así vía virtual. Pero al hacerlo online, sus horarios de escuela son de tres de la mañana a ocho y media. Entonces, Susana se la chinga todas las madrugadas haciéndole guardia a Elisabeta de a ver, mijita, ¿qué necesitas? ¿Qué te traigo? A ver, un sanduichito. Ok, ahora ya vete a dormir. Y entonces ya Susana se la sigue y dice, ya estoy en búho. O sea, estoy despierta para cuidar al grande y dormida para medio reponerme onda a dos, tres de la tarde y a las doce de la noche vuelve a sonar el despertador y le vuelvo a atorar con mi hija en las madrugadas y dice, pero la estoy disfrutando mucho porque dice que está haciéndole la contraparte en los ejercicios de improvisación, de lenguaje, de expresión corporal y que ella es un patiño. Le dije, qué maravilla, qué diría la gente si supiera que la gran Susana Zabaleta es patiño de Elisabetta. De Elisabetta, pero qué maravilla, por supuesto. Yo no podría apelar, mi hijo jamás podrá apelar a mi ayuda porque mi hijo estudia un doctorado en finanzas y él es matemático. Si me dijera, mamá, ¿no puedes sumar dos más dos? Yo le diría, déjame ir por la calculadora. Igual que yo, pero imagínate cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? O sea, decía Regina Orozco que a ella le ha cambiado tanto el pedo que le gusta mucho cocinar, pero que en su desesperación por no poder salir a trabajar y no poder hacer muchas cosas, cocina en las madrugadas. Y todos le decíamos, ay, sí, no, 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 y le decía, y en cuadrada y con aretes, ¿no? No, con mi delantalcito y en pants. Oye, a mí me encanta la cocinada, pero de madrugada pues no. No, yo tampoco. No es para tanto. Yo no puedo desvelarme. Yo no podía. O sea, ahí te encargo. No puedo. Pero cómo nos ha cambiado la existencia a todos, ¿no, muchachas? Cañón, cañón, Luis Cañón. Oye, a propósito de cambio de existencias, a mí este es un tema, que ya es de las notas fuertes que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer nuestra mesa de debate. Acomódense todos. A ver, el rollito de Miguel Bosé y Nacho Palau con los cuatro hijos. Es un tema que creo que es bien discutible. Son biológicos, dos hijos de uno y biológicos, dos hijos de otro. Entonces, Miguel Bosé, que es defensor de las teorías de la conspiración, que tiene problemas, ha tenido problemas con el fisco en España, que vive en México, que además convoca marchas para que no usen cubrebocas. Cubrebocas. O el pacabocas. Junto con Nacho Palau deciden separarse 26 años después de la unión. Y entonces, pues mira, yo me quedo con mis hijos, tú te quedas con los tuyos. Y a los dos hijos de Nacho Palau, y como a los dos, los separan. Bueno, a los cuatro hijos los separan. Haciendo un cambio radical de vida. Ahora, vamos a suponer, ignoro, si alguien de España nos ve y nos puede aclarar este asunto. Ignoro si en España es válido que se registren como hijos de ambos o tiene que haber, no sé, no sé cómo se haga la legislación ahí. Porque creo que hay alguna cosa que tienen prohibida los vientres prestados, alquilados. Creo que está prohibido en España. Entonces, no sé si están en Estados Unidos. ¿Cuál es el rollo que estos niños no puedan ser hermanos después de nueve años u ocho años de haber crecido juntos como tales? Lo que a mí me parece, porque además leía que la familia de Miguel Bosé ha estado en contacto con los hijos de Nacho Palau. Que la tía, que antes de morir la mamá de Bosé lo seguían viendo como parte de la familia, porque lo son. ¿Por qué Miguel Bosé se niega a ver por ellos? ¿Cómo ustedes lo creen, económicamente? Pues yo, mira, yo te voy a decir algo. Sí tiene mucho que ver, Lupis, cómo está la situación de los hijos, dónde están registrados, cómo están registrados. Si fue en España, porque tú misma lo estás diciendo, si no es aceptado esta manera de concebir un hijo que me imagino que fue en Estados Unidos, ¿no? Se supone que fue con vientre subrogado, ¿no? Sí. Sí, 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 en Estados Unidos. Yo no sé cómo se maneja en España, pero aquí en China si están registrados con los dos nombres que yo quiero suponer. Es que yo no sé si en España se valga, yo no sé si, es lo que yo no sé, yo no sé si en España se valga. Ahora, hay que tener una cosa clarísima, porque eso discutía, Johanna Vergabi, esto estaba un poco más en mi posición y Ana María decía que por algo habría registrado a los niños por separado, pero a ver, si es una relación de 26 años y estás considerando niños de 9, quiere decir que los hijos se tuvieron de mutuo acuerdo para la formación de una familia. No es que Nacho llegara con hijos que ahorita tuvieran 28, o que llegan, ¿no? Son niños de 9 años que tú dos y yo dos y yo no creo que tengas la mente tan fría como para decir, ay, mira, yo dos, porque por si nos vamos, o si no son, este, muebles, son pares de zapatos, no son pares de tenis, no son pares de tenis, son personas, ahora imagínate la inestabilidad de países, creo que se han podido reunir una sola vez, dos semanas, los niños después de haber crecido juntos, ¿cómo? O sea, yo que tengo hijos pero no entiendo, yo creo que la discusión es, yo creo que a los hijos adoptados, mientras tú los críes, pues son tus hijos, tus hijos como si fueran tus hijos nacidos de ti. Totalmente. parece indicar que la problemática más que nada está en la actitud de José, creo. Lo que pasa es que también aquí hay una hostilidad emocional provocada por un cuerno, o sea, eso es lo que no podemos perder de vista, o sea, si ustedes se ponen a revisar las revistas del amor, las revistas rosas que llaman en España, aquí lo que sucedió y lo que se rumoró es que a don Nacho se le atravesó otro caballero y dejó a Miguel. Entonces, cuando Miguel se percató al respecto, decidieron de mutuo acuerdo separarse temporalmente mientras ubicaban sus corazones en el lugar propicio, porque obviamente después de una relación de veintitantos años, pues o sea, habrán pasado muchas cosas difíciles juntos y pensaron en la posibilidad de poderlo resolver eventualmente. Pero bueno, una infidelidad pues no es tan fácil manejar. La relación con los hijos. Ah, ok. Entonces, en el momento que se separan en el pleito y al calor de las copas, dijera mi abuela, este, tú te llevas a los tuyos, yo me llevo a los míos, así aquí se rompió una jerga, digo una taza y cada quien para su casa y este, y bueno, definitivamente no salieron en buenos términos y ahí arrancó el pleito que originalmente era una separación porque aparentemente también sí hay una boda, entonces iban a hacer un divorcio y ahí empezó el jaloneo que los tuyos, que los míos, que me das, que te quito, que me prestas y aparentemente Nacho no necesita la lana de Miguel ni Miguel la de Nacho, pero lo que me parece muy dramático es lo que platicaba la hermana de Miguel que decía a una revista española que los que verdaderamente están sufriendo mucho son los niños porque se extrañan y ahora son hermanos por Zoom. Es lo que te decía, a ver, al final con cuerno, sin cuerno, a lo mejor Nacho si necesita lana o no la necesita, es lo de menos, lo importante es como tú decías el otro día, a niñazos, o sea, ¿por qué no ver lo mejor para los hijos? Exacto. Pregunto yo. Y en el caso de una pareja como Bosé y su pareja no hay pretexto. También hemos criticado a la mujer que jode al papá, hemos criticado al papá que jode a la mamá y en este caso es igualito. Yo no sé quién le está haciendo de más pinche pedo en este problema de Bosé con Nacho, pero da igual, ¿me entiendes? O sea, los hijos son los hijos, vale madres. Totalmente. Y aparte, también, no pierdan de vista que lo que decía Lupita hace un rato a mí me dejó pensándolo mucho, fue un cambio drástico para los chavitos, ¿no? O sea, de tener una familia integrada con una pareja, una casa, tus hermanos, de repente cambiarte de país, perder a uno de tus papás y a tus hermanos, cambiarte de colegio, te cae una pandemia, si está cabrón, ¿no? O sea, si para uno como adulto toda esta situación resulta tan complicada, imagínate para dos chavitos, ¿no? O cuatro. claro. No tienen madre, no sé si tengan, Bosé ya no. Oye, y fuerte, yo no sé qué va a acabar aquí, pero sí me parece un caso cruel, muy cruel. Sí. Muy cruel, la verdad, muy cruel y este... Como tantos que vemos, Lupis, ¿no? Exactamente. Y hablando de casos crueles, este sí, impactome. Fíjate, ya no decimos groserías, ya hasta hablamos así, impactome de una manera... Muy espaciada, sí, muy bien. No, soy yo bonito, soy yo bonito. Impactome en sobremanera el audio de Ginny Hoffman, que era una niñita linda de chiquilladas y era toda linda y toda linda y entonces ahora diciéndole a la hija, pues, ah, sí, pues, sí, y la hija contestándole, mamá, y a ver, no que no hablas mal de mi papá, pues, mírate, la hija, o sea, perdón, perdón la grosería que voy a decir, pero es la verdad. Salió más cabrón que bonita, hizo bien, la verdad, mamá, me estás, me estás dando lata, pues, voy a tenerte que grabar porque imagínate la pobre hija, la presión que debe haber estado viviendo. claro, 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 lo escucharon, escucharon el audio, sí, yo escuché el audio, lo escuché varias veces, Lupis, este, porque, a ver, sí, en efecto, pues, la niña tiene que haberlo grabado, no había más, este, pero, si analizas el comportamiento de la niña con la mamá y lo que dice y cómo lo dice, yo creo, bueno, yo lo puse en Twitter y sí lo creo completamente, esa, esa niña es una hechura de Jimmy Hoffman, Jimmy Hoffman es una mujer, ahora sí, no me queda la menor duda, revanchista, vengativa, que no sabe manejar sus emociones, que está en una actitud de niña caprichosa, de yo le voy a poner en su madre a este cabrón porque quiero, eso sí ya lo tengo clarísimo, pero me preocupa mucho la hija, porque la hija tiene mucho de Jimmy Hoffman, entonces, siento, siento, que esa limita independientemente de lo que pueda ser víctima para un lado o para el otro, está aprovechando de la situación como Jimmy Hoffman, está aprovechando a una hija para darle en la madre a su ex, eso es lo único que yo puedo decir de este caso tan patético. Yo estoy totalmente de acuerdo con Claudia y también con Lupita, creo que yo, después de escuchar el audio, que la neta yo no me lo chingué varias veces, yo con una tuve, estuvo muy culero. Yo soy de retardada y me tengo que... No, amiga, eres muy profunda en la investigación y te admiro, pero la verdad es que a mí me pareció muy culero, o sea, ya sé que no hay que decir groserías, pero eso es como, o sea, es fuerte, o sea, yo no puedo entender hasta qué punto, a lo mejor a mí por eso Dios no me dio hijos, o sea, un papá puede o una mamá puede tener el corazón de influir de tal manera en un hijo para tratar de pastorear su punto de vista y su criterio respecto a alguien, o sea, y olvídate si ese alguien es tu papá, si tú te enojaste con él o no, o sea, ya eso agrava todavía más la situación, pero que tú trates de imponer tu propia portabilidad y tu propio criterio a un hijo está cabrón, o sea, porque ahí lo único que yo entendí, no sé ustedes, es que la niña finalmente está arrepentida de haber hecho lo que hicieron de denunciar y que no estaba en disposición. Pero sí es así. Yo creo que sí. De alguna manera, o es lo que te digo, deja muy claro muchas de las cosas que se paraguaron, ¿no? Exacto, es así como un, mamá, yo no quería, ¿ya se te olvidó? Yo creo que tienes razón, Luis, yo creo que aquí la ventaja que tiene la niña, claro, que puede ser que sí, hasta cierto punto sea una hechura de la mamá, pero la niña ya está, ya hizo conciencia, o sea, ya, oye mamá, ya no digas, porque además, imagínate, muchas personas, voluntariamente, involuntariamente, muchos padres, manipulamos a los hijos o manipulan a los hijos, o sea, cosas pequeñas o cosas grandes, oye, ¿no? Para la escuela, o di esto, o diles que se murió tu abuelita por quinta vez, no sé, o sea, y haces mal, haces mal, tienes que darte cuenta que haces mal. El problema es cuando los hijos no se dan cuenta y siguen subidos en ese barco, ¿no? O sea, alguna vez mis hijos también me decían, esas cosas no me platiques a mí porque no me corresponden, es tu problema. Y qué bueno, no es que te contesten mal, es que tienen razón. Claro. Y metes a los hijos en rollos que no les corresponden y lo que dice Luis es cierto, por lo menos la hija le dijo, a ver, ya mamá, te voy a grabar, porque mi papá ni me hizo nada, imagínate, porque además es un tema delicadísimo. No, muy cabrón. Oye, ¿y qué tal, qué tal? A mí me da risa con Ginny Hoffman y les voy a decir por qué. Porque sale como la madre, ¿cómo le llaman a las madres esas? Ejemplar. Luchona, luchona. La madre guerrera que sale a defender a su hija con todo y no le importa y no sé qué, pero a la primera de cambios que la hijita agarra y le da a entender o le dice realmente que no le cae bien su pareja y que no lo tolera. ¿Qué tal a Ginny Hoffman? Pues te vas a vivir con tu papá, cabrón. El primero está la mujer que la madre, Ginny Hoffman. Pero aparte también, o sea, yo, 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 de verdad, ustedes son mamás, ¿no? O sea, seguramente podrán explicarlo más fácilmente, pero yo no sé en qué punto un papá o una mamá puede tener el corazón de destruirle la vida a un hijo por una revancha personal con tu expareja. O sea, esto está cabrón. Es lo que estamos diciendo, exactamente el mismo caso de Bosé y de Ginny Hoffman. Y lo que acabas de decir es clave, ¿cuánto está primero que tú seas mujer a que tú seas mamá? Yo creo que cuando tienes hijos menores que no dependen de ti, bueno, más bien, perdón, hijos menores que dependen de ti en todos los aspectos y que sabes que son vulnerables, que lo que tú les digas lo van a creer. Lo que tú les digas y van a... Porque pues nadie puede actuar en el mejor beneficio mío que mi propia madre. Claro. No puedes poner por adelante a la mujer que a la mamá, en el caso de Ginny y en el caso de Miguel Bosé. O sea, por muy herido que estés, por muy despechado que estés, como sea... Ahora, esta niñita, Alexa se llama, creo, bueno, ya tiene 18. ¿No les parece incongruente que una mamá que públicamente está señalando al papá como un abusador de su hija por un enojo tan estúpido de una relación que tiene con un cuate que ni es el padre de su hija, vaya a mandar a su hija donde está el peligro? A mí me parece muy incongruente, ¿eh? Neta. Ahora, también, yo no sé, pero aquí ya quedan en tela de duda un montón de cosas después de esta grabación. O sea, ¿será realmente que Héctor Parra no es el ogro del que estaban hablando? Claro que no lo es, por supuesto que no lo es. O sea, ahí es donde ya dices, carajo, pues hasta qué punto llegamos, dijera el Buki, ¿a dónde vamos a parar? El señor Don Marco Antonio Solis. Que ese es un grande. Oye, fíjate que, fíjate que sí, o sea, es cierto, es cierto, yo no creo que sea el monstruo que están diciendo y te voy a decir una cosa, lo que hace Ginny Hoffman, como lo han hecho otras personas, otras mujeres en otras circunstancias, es subirse a luchas muy dignas de mujeres que han sufrido de verdad, que han pasado situaciones dolorosísimas, que han sido verdaderas víctimas y enarbolan una bandera que no les corresponde para victimizarse. Completamente de acuerdo. Y eso es un insulto a cualquier movimiento, me parece vergonzoso. Ahora, yo no sé ustedes qué opinen y la gente en su casa, pero también aquí hay otra cosa, o sea, esta es una forma de abuso psicológico de una menor que no sé en qué carril compita con la posibilidad de un abuso sexual o de un intento o de un toqueteo como lo llamaron ellas, ¿no? O sea, pero de cualquier manera sigue siendo un abuso. O sea, aquí lo que debería haberse sentado a pensar Ginny Hoffman con todo mi cariño y respeto y dijera nuestra pastora con toda paz, es no haberle dado en la madre a su hija de una manera tan agresiva psicológicamente, porque esto le va a llevar años de terapia a resolverlo antes de hacer un desmadre público. O sea, si lo pensó 17 años, lo pudo haber pensado 17 años de una pandemia. Sí. Completamente de acuerdo y como, y se los vuelvo a repetir, de veras, los invito a que otra vez escuchen a la niña o a la jovencita y todas sus contestaciones ya son de una hechura del estilo que tiene la mamá. Obviamente en el audio es contra la mamá, pero eso no importa. Hay una hechura que ya empieza a gestarse en esa jovencita y que está cabrón, punto. Y no escuchan a la niña como reprimida, como apretada, como contenida, como que pudo haber dicho mucho más y no lo dijo. Esa es mi percepción de un audio. Obvio no la tengo enfrente, yo a la niña ni la conozco, pero esa es mi percepción. La percibo así como contenida. ¿Sí? Sí, porque te voy a decir, ella grabó, ella fue la que vio el audio. El audio. Eso me queda claro. Claro. Estaba consciente, porque no puedes ser tan consciente, de no decir, la voy a llevar porque se ve que la está también tratando de llevar contra la pared a la mamá. Pero evidentemente cuidando ciertas cosas, ay, ahí es donde me asusta, porque yo digo, hijo, medio torcidona también como la Jim. Es que yo, yo no creo que, a ver, o sea, probablemente sí, Clau, por la situación que ha atravesado, pero me parece muy sana la niña que en el momento que ya, ya mamá, para esto y es la que desenmascara a la mamá, en vez de que dejen sin trabajo a Héctor Parra, pues que dejen sin trabajo a Ginny Hoffman, porque imagínate el conflicto que puede causar en cualquier situación si es capaz de llevar a los extremos una cosa como estas, ¿no? Yo creo que, a ver, imagínate, a ver, la niña puede haber estado viviendo ahorita la denuncia de Ginny pública y sí, abusó de ella o que tú quieras. Eso es lo que hemos visto en los últimos, que el último año, ¿no? Más o menos. Exacto. Imagínate lo que ha vivido esta niña desde que nació. No, me la estoy imaginando. La mamá, eso es un gaslighting, fíjate, lo que hace Ginny Hoffman. Me la estoy imaginando. Cosa terrible. Olvídalo. Sí, 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 sí. Pobre niña, la verdad. Ahora, también creo que, finalmente, antes de concluir esto, porque calculo que vamos a hablar de otro tema, pero yo también pienso que habría que tomar en cuenta muchísimo, o sea, digo, yo tengo hermanas, las tengo ustedes que son mis amigas y tengo muchas amigas mujeres que en algún momento fueron menores de edad y de pronto sí invito a la gente que nos esté escuchando y es mamá o papá a que piensen que esas mujeres que hoy son menores de edad y que forman parte de un conflicto que ustedes pueden utilizar para molestar a su contraparte, un día van a ser adultos, van a ser mamás, van a ser esposas y es una chingadera que les jodan la vida por adelantado. Tenles la oportunidad de que se la chinguen solas. Sí, de todos modos la vida viene complicada y sin instrucciones, pues ya por lo menos no les da la mano. Sí, está muy cañón. Muy cañón. Oye, yo quería mencionar que es una penísima, que es la muerte de Daniel Unquiza. Híjole. Sí, nos enteramos el lunes durante la transmisión de este programa. Es una tragedia más. La verdad es que, insisto, hay que atender, hay que atender la depresión, hay que atender a la gente que está cerca. Nadie debería morir de tristeza y mucho menos una depresión tan profunda como él. Pero han sido dos, ¿no, Lutis? Sí, o sea, te refieres Javier y él. Sí, Javier Ortiz y Daniel Unquiza, ahora. No, 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 no. Ah, no, te referías a alguien más. El de las pelucas y los pelos y las... El dueño de las extensiones es Daniel Unquiza. Él y luego un cantante que se acaba de suicidar. Ah, sí, 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 el de, el de, el de la canción esta de, sí, es un cantante inglés que era el vocalista, sí sé de quién hablas, se me acaba de ir el nombre, no, pero iba a decir de Doors, pero no, no es de Doors, es de, de Foreigner, era del grupo Foreigner. Ah, ok, No, chicos. ¿No? No, es uno que, del grupero de aquí de este país, cañón. ¿Te cae? Te lo juro, pero pasemos otra cosa, porque yo con eso de que fui abuela, ando desconectada, no más bien. Quien sea que haya sido, es una pena, es una pena de verdad, que sigan, o sea, atiendan las depresiones, fíjense, apoyen a la gente, no es una cosa de la que se salga fácil, hay que tener atención médica, hay que recurrir a un psiquiatra, para que atiendan, hablen con quien puedan, pero no, no se dejen caer. Oye, y, eh, platicamos, ¿te acuerdas la vez pasada jueves, Luis? Tú no estabas, Clau, pero platicamos del documental de Marisela Escobedo. Ya me lo chingué. Ya te, ok, es lo que yo quería ver. Me da muchísimo gusto que la gente lo vio, que la gente ya lo vio, yo se los comenté aquí, la gente ya, lo fueron a ver, súper, a ver, yo quiero que tú nos des tu opinión, porque sigue causando impacto, perdón, de todos los estrenos que hubo ese día, ese viernes, el más impactante, el más importante, el que estruja el corazón, y el que de veras es significativo, son las tres muertes de Marisela Escobedo, si quieres, háblanos tú lo que viste, yo ya les platiqué el otro jueves, lo que pensé de este documental. Yo lo hice definitivamente por instrucciones tuyas, pastora, o sea, no estaba muy en mis planes, pero me lo chingué, porque, o sea, creo que sí tengo que hacer la tarea, lo vi por episodios, hubiera querido verlo junto, pero no lo logré, he estado con muchas cosas de trabajo, pero tengo que decir tres cosas muy puntuales, una, es un excelente libreto de investigación, dos, está perfectamente bien documentado, tres, o sea, no lo noto ficcionado de ningún lado, porque he leído algunas críticas que dicen que está medio ficcionado, yo no lo noto así, yo creo que está muy bien expresado, y además, es un asunto tremendamente trascendente, y que nos afecta a todos los latinoamericanos, en una instancia muy similar, porque así como ha habido muertas de Juárez en nuestro país, también ha habido desvalidas chilenas, golpeadas argentinas, venezolanas violadas, o sea, creo que nos habla de una violencia de género, que de una vez por todas deberíamos tratar de entender y de legislar correctamente, me parece increíble que si un hombre llega y dice, me putearon en un semáforo dos policías, se haga un desmadre, que vayan a dar los policías a la delegación Álvaro Obregón, y lo digo con conocimiento de causa, porque le acaba de pasar a uno de mis amigos, y que una mujer llegue y diga, me agarraron una nalga, y este señor me estaba seduciendo con arrimones de camarón en el metro, y no pasa nada. Eso, eso es simplemente una violencia de género, y una expresión machista, que solamente nos regresa cinco cuadras en la historia. Y este documental, me parece que está perfectamente bien estructurado, para que la gente que no lo había entendido, lo entienda. Eso es lo que yo pienso. Tú no la has visto, Clara, supongo. No, yo he puro pañal, mi veloz. Mi clavo anda con mi veloz y el pedo. Oye, no, yo te quiero decir, perdón, pero es que si yo no anoto, si yo no anoto los hashtags cuando están sucediendo, si yo no anoto lo que ustedes van diciendo, para cuando publicamos el programa, ya se me olvidó todo. Pero bueno, sí coincido contigo, Luis, y es lo que acabamos de platicar, o sea, hay que hacer conciencia, por eso es tan delicado, que personas como Ginny Hoffman, o otras personalidades, o gente, se suba y enarbole banderas que son tan dolorosas y de verdad son reales. Son reales. Y esto de la cuestión de la legislación, tienes razón, Luis, pero lo que también hay que cambiar muchísimo es la actitud, la actitud de las autoridades cuando una mujer, como tú dices, llega a denunciar. cuando un niño, a ver, ahí les va, el video viral, que vamos a tomar en cuenta que feminicidio se refiere a cuando se mata a una mujer, a una mujer la puede matar un hombre o una mujer. Nos escribían también que hay muchos más hombres muertos, pues sí, pero no en las mismas circunstancias, ni por lo mismo. Se matan por algún pleito, por un negocio, pero no se mata por el hecho de ser mujer, no se mata por el hecho de ser hombre. A los hombres no se les mata por el hecho de ser hombre, como a las mujeres sí. Entonces, bueno, salió un video viral de las dos hermanitas brasileñas partiendo el pastel. Y entonces está la niña de tres años, y se dio una discusión bien interesante. Está la niña de tres años en su festejo y va a su verte. Y está la niña de cinco años y se adelanta y le apaga el pastel. Hasta ahí es normal, hasta ahí es normal, porque eso lo hacen los amigos, los primos, se ponen cuernos, hasta ahí es normal. Lo que no es normal es la manera en que la niña se ufana del enojo de la otra. Que inmediatamente tiene una reacción violenta y la desgreña. Y después de que la desgreña, la niña dice, de todos modos, te chingué. Perdón, pero esa es la palabra. Exacto. Me parece violenta la actitud de la niña de tres años. Sí, 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 pero es un abuso. Generalmente el abuso se da de quien tiene más poder sobre el que tiene menos poder. Un hermano mayor con un hermano menor. Porque los feministas, es un esposo controlador que controla económicamente o emocionalmente a la víctima como padres a hijos, padrastros a hijastras, como esposos. ¿Sí me entiendes? Todo este cuestión que es una lucha de poder. Y entonces, pues todo el mundo decía, ay, son hermanitos. Sí, sí, está bien. Al final sacan un poste que se quieren mucho y son hermanas. Está bien. Eso es cierto. Y qué bueno. Y seguramente crecerán normales. Pero si es de llamar la atención, la reacción de la gente decía, pues qué padre la que le apagó la vela y aunque la desgreñaron. No. Pero ¿por qué no nos fijamos que las dos actitudes estaban mal? Claro. Yo creo, Lupis, que en cada comentario hay una proyección de cómo eres, cómo puedes ser, o tal vez incluso cómo lo viviste tú. Yo te voy a ser honesta. Yo observo a la niñita mayor y antes de todo, porque una cosa es una cuestión espontánea que sí sale de cotorrea, de ay, ya pago el pastel, perdón. La niñita tiene una cara de cabrona, de te voy a chingar, que ya me la quiero imaginar mañana, tarde y noche viendo cómo se chinga la hermana de tres años. Es la niña, es la niña tóxica. Cuando la hermana de tres años la agarra del cabello, también hay otras personas que se pueden identificar ahí. Yo lo único que les puedo decir es que yo vi el video y cuando vi a esa niñita maldita haciendo su cara de caque, caque, ya te chingué, yo dije, Dios mío, qué vergüenza que fuera mi hija. Porque desde ahí empezamos, creo, los seres humanos a torcer la vida nuestra para ver cómo chingamos a los demás. coincides conmigo. Coincido contigo, yo te coincido. ¿Tú qué piensas, Luis? Yo, ¿saben qué? O sea, si yo hubiera tenido que titular el videoclip, yo le hubiera puesto Teresa se chingó a Rubí y Rubí la desgreñó. O sea, porque son como dos villanas de telenovela partiéndose la madre una contra la otra. Igual de cabronar las dos, porque me parece un abuso de cualquiera de los dos lados. O sea, creo que todos hemos sido hermanos menores o mayores en algún momento. A mí me tocó ser el de en medio en la familia. Entonces, a mí me chingaba mi hermana que era la más chiquita y me chingaba mi hermano que era el más grande. Entonces, yo sí entendía perfecto la dimensión y aún así nunca me los desgreñé. O sea, creo que sí es también un pedo de educación familiar. O sea, ahí la mamá debió haberles puesto una nalgada a tiempo y un año antes de la fiesta. No esperarse al video y al pinche pedo del pastel. Pero sí es Teresa contra Rubí. Es un abuso tanto de un lado como del otro. Pero sin embargo, a ver, sin embargo, la del cumpleaños tiene tres años. Es más pequeña. Está chiquita. La niña se está defendiendo y a lo mejor la niña no sacaría ese carácter si no tuviera que lidiar todos los días de su vida con una hermana como esa. Con una hermana chingona que te onda. Sí, porque además yo sí conozco personas adultas que les gusta joder a la de junto y además a pesar de que a ella se las lleve el tren, son felices porque se chingaron a la de junto. Sí, yo tengo muchas historias así. Yo, ¿qué te digo? O sea, ¿qué te digo? No, bueno, ¿tienen tiempo? A ver, vamos a empezar otro programa para que... Vamos a empezar otro programa. Oigan, niños, pues ya estamos llegando al final. Yo nomás les voy a... Después de esta recomendación, si no han visto los tres asesinatos, las tres muertes de Marisela Escobedo, vayan y la vean, sumamente recomendables. Y el Netflix, ni modo, ahora sí no más vi de Netflix. Empecé a ver esta serie de Anésa que se llama Borgen, que tiene que ver... Es una política, es la primera primer ministra de Dinamarca, como a lo que se enfrenta. Ok. Está bastante buena y el inicio es un poco lento, pero es bastante buena y paralelo con la vida de una periodista que logra desenmascarar ciertas cosas. Pero está bastante buena y voy... Capítulo 4 es pesada, la acabo de empezar. Luego, empezaron los nuevos capítulos de Misterios sin Resolver, pude ver dos y me sentí verdaderamente deprimida. Es muy triste, la verdad es que yo me vibra, o sea, altera mi frecuencia vibratoria esos programas tan depresivos, pero pues véanlos. Y luego, me habían recomendado una serie brasileña que se llama Good Morning Verónica, o así está traducida por lo menos para Netflix. Fíjense que está muy buena, sí y solo sí tienen estómago, porque yo llegué a un capítulo en el que el psicópata empieza a desmembrar y a trabajar con un cuerpo de una mujer viva que grita. No, no, o sea, dolorosísimo. A desmembrar. Al dolor que le inflige a una persona viva, no pude, yo sé que es ficción, no pude seguirla viendo, pero el personaje de Verónica es muy bueno, eso sí, desgraciadamente tiene esta crudeza que a lo mejor si me lo hubiera saltado, pero no tuve estómago para verlo, pues ojalá le diga un premio porque yo no la voy a ver. Pues no la ve, o sea, si alguien la ve me comenta si se compone para que la regrese y ya, ¿ustedes vieron algo? A ver si la terminas. A ver si la regreso. Algo que ustedes quieran comentar, chicos. Yo me chingué la de Manolo Caro. No me voy a poner al corriente cuando pueda, se los prometo. Muy bien, Clara. A ver, Luis, ¿viste la de Manolo? Me chingué la de Manolo Caro de Alguien Tiene Que Morir. Es una serie de tres capítulos. Creo que Manolo Caro tiene una gran admiración por Almodóvar y lo manifiesta en todos sus trabajos. Este es un trabajo muy puntual, está muy bien logrado. Las actuaciones me gustan mucho. Está bien hecho, es una historia de época, trata de un asesinato y los personajes están muy bien delineados. Está Alex Spacer, su mujer, la señorita espósita, y otro selecto grupo repetitivo de series españolas, o sea, porque ves a los mismos en todas las series, nada más que en una sale de telebonista y luego a la siguiente salen de recamarera, pero luego son plomeras y luego, o sea, pero son los mismos actores, los mismos seis que salen en todas las historias. Me parece que la historia es buena. Me gusta mucho esta posibilidad, creo que es lo que más me gusta, que sean títulos, porque te los quemas en chimpun pan, tortillas, papas. Sí, así, así fue. Muy Almodóvar, como tú dices, muy Almodóvar, a mí no me, la verdad es que a mí no me encantó. No te encantó. Ya se los había dicho, fíjate, vi también una serie, estaba viendo Ratchet, precisamente Ratchet, la de la enfermera. La de la enfermera. Justo después, esa la retomé justo después de ver, te voy a decir lo que hace aquí una cosa. en Ratchet hay una manera tan sutil y tan elegante de hablar de discriminación, de un momento que estamos más o menos en la misma época, la de Manolos era como en los 30, entre los 30 y los 50, ¿no? Y Ratchet es en el 47, según dice la serie. Y entonces, es una manera muy sutil de hablar de la discriminación, de la intolerancia, de todo este, porque ahí, a la enfermera Ratchet, se le acerca una mujer y le dice, uy, la invita a un bar de mujeres y dice, oye, yo no soy así, pensé que era de las nuestras que tienen que reunirse escondidas porque no son aceptadas, porque el lesbianismo no está bien visto, porque no está, o sea, está mal. Pero es una manera sutil y muy elegante de manifestar. Y en la serie de Manolo, me parece que ya es el mismo tema repetido, Luis, en muchas series de Manolo. Sí, eso es cierto. Y otra, y otra, y otra vez. Pero ya para la tercera serie, o cuarta, me lo sigues manifestando de la misma manera. No entiendo cuál es la, o sea, ¿por qué pudiendo hacer las cosas tan bonitas? Porque lleva una producción muy bonita, unos vestuarios muy bonitos, unas locaciones, tiene una iluminación linda la serie de Manolo. Sí, la manufactura es muy buena. Sí, es como si, pues no sé, me iba a decir unos ejemplos, pero me van a palear, pero es como, no sé. No digo, sí lo ocupéis. Es como si te haces un taco, pues no, es que es absurdo, porque no, no, no sé, o sea, pues no sé, es hacer una combinación que no va, que no va, ¿no? Es el tono de la serie de Manolo, el tono de la serie de Manolo lleva un tono y de repente le metes una cosa que no tiene nada que ver. Es como si, es como si editaras una película de Luis Buñuel con una de las ficheras, pues no quiere decir que una, o sea, no tiene nada que ver una con otra. Es que no quiere, es que te rompe, vaya, si me entiendes, y no es necesario, porque está entendido. Yo no, no necesitas ver, estás de acuerdo, no necesitas ver ciertas escenas para entender el tema. No, ya lo, ya lo había entendido. ¿Verdad qué? Pero bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. En fin, hasta, y ya me recompongo. Vamos a darle derecho de réplica a Manolo. Ok, no sé, ojalá quiera pero bueno, es momento de despedirnos, chicos, y ya ponte al corriente, Cla, ahora sí ya. Sí, ya me voy a poner al corriente, es que de veras no saben lo que es ser abuela. Después de 17 años, estás culeca, estoy culeca con mi nieto, está divino, precioso. Dice Álvaro que es un güero de rancho, pero no me importa. Sí me voy a poner ya. Me da, me da mucho gusto que, y seguramente al público le da aún más gusto que estés aquí de vuelta, Claudio, y te extrañamos, y efectivamente te beso. Ah, yo también. Con tu nuevo brujo. Luis Maga, yo te quiero también. Un placer. Muchas gracias a las dos, te felicito, Claudia, me da muchísimo gusto que tengas esa dicha de ser abuela, porque dice mi mamá que es la mejor manera de ser mamá irresponsable. Tu mamá es sabia, es sabia. Un placer, Luis, y ponemos tus redes sociales, tu programa magañísimo que veo que va súper bien. Con todas las ganas del mundo. No nos dejen de seguir, o sea, síganos más bien. Por favor. Síganos, por favor, suscríbanse al canal. No hay mensajes extraños, Lupis. No, no más, síganos, suscríbanse al canal, dejen sus likes, síganos en nuestras redes sociales, Luis Magana MX. Sí, Luis Magana MX. la de casa, Lupito. La de casa, y ya. De historia en historia, pero bueno, muchísimas gracias producción por este jueves. Gracias producción, gracias Lupis, gracias Luisito, y gracias a todos. Gracias. Gracias.